Hola amigos del auditorio, muy buenos días amigos del Salmantino. Esta mañana nos encontramos aquí en el octavo regimiento, la zona militar en Guanajuato. Señoras y señores, distinguidas familias, representantes de los medios de comunicación, preside esta ceremonia de toma de protesta del personal de conflictos del Servicio Militar Nacional, clase 1998, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, el ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Arturo Velázquez Bravo, comandante de la décimo sexta zona militar, lo acompañan en el presidio, el coronel de la Habilidad, Roberto Molina Quiala, comandante del Servicio Militar, quienes van a tomar protesta el día de hoy, entre ellas hay varias mujeres, varias mujeres voluntarias también, el arquitecto José Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato, el licenciado Francisco Javier Alcántara Torres, secretario del Ayuntamiento de Irapuato, de conformidad con la ley para el escudo, la bandera y el himno nacional, rendiremos los honores correspondientes a nuestro labro patrio. Pedimos a todos los presentes ponerse de pie y realizar las demostraciones de respeto a nuestra bandera nacional. Pedimos a todos los presentes, en la ley de la Comunidad de Irapuato, Pedimos a todos los presentes de pie y realizar los positivos siguientes columnistas de la División яdana narámita nacional, en la ley de la Comunidad convention nacional, ¡Gracias! De conformidad con lo estipulado en el reglamento del ceremonial militar, se rendirán los honores de ordenanza al ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor, Arturo Velázquez Bravo, comandante de la décimo sexta zona militar. Les pedimos sean tan amables de tomar su asiento. El ciudadano teniente coronel del arma blindada Manuel Ramos Barrera, comandante interino del octavo regimiento blindado de reconocimiento, dará lectura al mensaje oficial alusivo a esta ceremonia. Con su permiso, mi general comandante de zona. Ciudadano arquitecto José Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato. Ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor, Arturo Velázquez Bravo, comandante de la décimo sexta zona militar. Ciudadano licenciado Francisco Javier Alcántara Torres, secretario del ayuntamiento. Familias que nos honran con su presencia. Soldados y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional. Compañeros de armas. Representantes de los medios de comunicación. El 5 de mayo de 1862, la ciudad de Puebla se cubrió de gloria con la victoria del Ejército de Oriente al mando del general Ignacio Zaragoza sobre un ejército invasor. Una vez más, el corazón, la tenacidad y el valor de los patriotas mexicanos demostraron su amor por México, defendiendo la libertad de su pueblo, peleando con honor contra un ejército francés superior en cuanto a artificios guerreros, pero nunca superior en patriotismo y sentimiento nacional. Por ello, los mexicanos recordamos y celebramos una de las más importantes luchas armadas en defensa de los anhelos nacionales, lo cual nos llena de orgullo y refuerza nuestros valores institucionales. Jóvenes, soldados y personal femenino voluntario del Servicio Militar Nacional. Un día como hoy, del año de 1862, el general Ignacio Zaragoza, comandante del Ejército Oriente, informó al presidente Benito Juárez, las armas nacionales se han cubierto de gloria. El heroísmo de nuestro ejército escribió una de las páginas más brillantes de la historia nacional al derrotar al enemigo invasor. Desde aquella fecha histórica, otras generaciones de mexicanos han librado batallas fundamentales para que tengamos un país libre, independiente y democrático. Hoy tenemos nuevos desafíos. Hoy son otras las batallas. Somos una nación soberana en la que impera el respeto a la ley y a las instituciones. Somos una nación unida y vigorosa. En el México que hemos construido y construimos diariamente con nuestros esfuerzos, el respeto a la ley y a las instituciones es el principio básico que garantiza la paz social y la estabilidad. En esta dinámica de la que formamos parte, en este momento histórico que vivimos, debemos cumplir y observar el cumplimiento de las leyes en la parte que a cada uno nos corresponde y reforzar las instituciones democráticas del país, jóvenes soldados del Servicio Militar Nacional. La mejor forma de honrar la memoria de quienes lucharon con valentía y honor en defensa de la patria es trabajar perseverantemente para consolidar este México de leyes, de instituciones que mexicanos intemporales han logrado construir. Los nuevos desafíos que tenemos los mexicanos son engrandecer nuestra nación, logrando un desarrollo integral y compartido, generando oportunidades para todos. Jóvenes conscriptos y mujeres voluntarias, el pueblo de México se encuentra convencido y seguro de que las nuevas generaciones sabrán ampliar las conquistas que nos ligaron los miles de mexicanos ejemplares que ofrendaron su vida para el engrandecimiento de su patria. Jóvenes soldados, honren dignamente con su honor y conducta, el noble compromiso que hoy contraen con la patria y pongan en práctica diariamente los conocimientos, habilidades y valores que les son inculcados en beneficio propio y de su familia, coadyuvando con ello al engrandecimiento del sentimiento de la nación. Muchas gracias. La banda de música dependiente del honorable Ayuntamiento de Irapato, Guanajuato, interpretará la melodía Marcha de Zacatecas. Gracias. 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 La ciudadana Abigail Barroso Ordaz, mujer voluntaria del Servicio Ministerial Nacional, para uso de la palabra. Gracias. 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 Buenos días. Con su camino y con mi general. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza. Este fue el informe que dirigió el general Zaragoza al presidente Juárez sobre la batalla de aquel 5 de mayo de 1862 en Puebla. Ciudadano general de brigada, diplomado de estado mayor, Arturo Velázquez Bravo, comandante de la décimo sexta militar. Ciudadano arquitecto, José Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato. Distinguidos miembros del presidium. Ciudadanos jefes, oficiales, personal de tropa, soldados del Servicio Militar Nacional, clase 1998, anticipados y remisos, mujeres voluntarias, público en general. El cumplimiento del Servicio Militar Nacional constituye una obligación para todos los mexicanos mayores de 18 años, ya que tienen como propósito conformar en el espíritu de los jóvenes los ideales de disciplina, patriotismo y sacrificio por México. Además, capacitarse para la vida con estricta disciplina que en ellos debe imperar, facilitando el mejoramiento físico que los convertiría en útiles soldados y mejores ciudadanos. Capaces de defender a nuestro país, como lo hicieron el general Zaragoza y sus patriotas, tropas en la batalla de Puebla. Los hechos ocurridos en aquella época en los fuertes de Loreto y Guadalupe pusieron de manifiesto la grandeza y unidad nacional de nuestro país. Acciones como esa, son muestra de que los mexicanos somos capaces de lograr ante el llamado de patria. En esta fecha, y tomando como ejemplo, la incrementable voluntad de lucha y sacrificio de hombres como Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Celestino Negrete, Felipe Berriozaba y todos los que hicieron posible el triunfo en la acción de la batalla del 5 de Mayo, los soldados del Servicio Militar Nacional de todo México. Protestamos honrar y defender la bandera hasta perder la vida si fuera necesario. Este compromiso encierra una gran responsabilidad, porque nos compromete a luchar por un México mejor, nos compromete a sacrificar todo por una nación más vigorosa, en la que todos disfrutemos, de mejores niveles de vida, donde exista un desarrollo social, una mejor utilización de los recuerdos, una extensión cada vez más amplia de las tareas educativas y un progreso de la estructura económica general. Soldados del Servicio Militar Nacional, esforzada ha sido la lucha del pueblo mexicano a lo largo de su historia por alcanzar los niveles de dignidad humana, las libertades públicas, el desarrollo económico y social de que disfrutamos en el presente. Pero lo alcanzado no es todo, aún nos falta mucho por hacer. Estamos ciertos que el camino es largo y difícil, pero como Zaragoza y sus valientes tropas que en aquel 5 de Mayo demostraron la inquebrantable voluntad de lucha que tenemos los mexicanos, pues no importa lo grande que sea nuestro enemigo, no importa qué interés mexicanos y voluntades negativas traten de romper la unidad nacional, no importa qué o quiénes se opongan al progreso del país. Recordemos, como en situaciones difíciles los mexicanos hemos salido adelante como lo hicieron nuestros antepasados, debemos enfrentar los retos de nuestros tiempos, nuestras armas son la lealtad, el trabajo, la disciplina, el honor, la educación y la confianza en nuestra institución. Demostremos, pues como en aquel 5 de Mayo de 1862, que somos uno solo ante los desafíos que el país enfrenta actualmente. Demostremos que somos los mejores soldados del servicio militar nacional. Pero ante todo, demostremos que somos mexicanos al servicio de la patria. Muchas gracias. El ciudadano licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dirigirá un mensaje a los presentes. Señoras y señores, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco la presencia de la diputada presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, de señor ministro representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de señor general secretario de la Defensa Nacional, de señor admirante secretario de Marina y de integrantes del Gabinete del Gobierno de la República. Señores generales y admirantes, jefes y capitales, oficiales, cadetes, tropa y marinería. Saludo de manera muy particular a los soldados del Servicio Militar Nacional clase 1998, anticipados, remisos y mujeres voluntarias. Saludo de igual manera a las familias aquí presentes, que acompañan el día de hoy a sus hijos, precisamente en esta rendición de protesta, después de haber cumplido con su Servicio Militar Nacional. Soy representante de los medios de comunicación. Antes de referirme al evento que hoy nos convoca, que es la celebración de esta importante fecha, de nuestra efeméride cívica, que es la celebración de la batalla del 5 de mayo, y ocasión precisamente para tomar protesta a quienes son parte del Servicio Militar Nacional, quiero, en primer lugar, referirme a los muy lamentables hechos ocurridos en el Estado de Puebla el día de ayer. En primer término, quiero expresar mis más sentidas condolencias a los familiares y compañeros soldados del Ejército Mexicano, que lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en el Estado de Puebla. Reitero, mi más enérgica condena a los cobardes actos de agresión en contra del personal del Ejército Mexicano. El Gobierno de la República aplicará todo el peso de la ley a los responsables. El robo de combustible, hay que decirlo y tenerlo presente, es un delito. Quienes lo practican, exponen a sus familias y dañan a sus comunidades. La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito. La mejor acción para combatir el robo de combustible es la denuncia ciudadana. He dado indicaciones a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Hacienda, a la Procuraduría General de la República y a la dirección de Pemex, para instrumentar una estrategia integral para combatir este ilícito en toda la geografía nacional. Trabajaremos de cerca con las autoridades del Gobierno de Puebla para coordinar esfuerzos hasta desmantelar completo a las bandas delictivas que a ello se dedican. Este día, señoras y señores, me dirijo con especial afecto a los jóvenes soldados, marineros y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional. Bienvenidos al Campo Marte, uno de los foros militares más reconocidos y emblemáticos de nuestro país. Expreso mi más amplia felicitación a los 1,640 jóvenes y 82 mujeres que el día de hoy han tomado aquí su protesta de bandera. Todos ustedes, al igual que sus familiares que hoy los acompañan, deben sentirse muy orgullosos de estar presentes en este imponente escenario. Rendir honores a nuestra bandera nacional en el Campo Marte es una de las experiencias cívicas más emotivas que un mexicano puede vivir. En este majestuoso espacio se rinan honores militares cuando nos visita algún presidente o jefe de Estado. Y en este lugar es donde se lleva a cabo la entrega de reconocimientos y condecoraciones a los miembros destacados de nuestras Fuerzas Armadas. Vivan con intensidad y con una experiencia única este momento. Siéntanse orgullosos de estar aquí el día de hoy, porque esta experiencia los habrá de acompañar toda su vida. Al igual que ustedes, este día más de 50 mil soldados y marineros del Servicio Militar Nacional Clase 1998 y más de 1,200 mujeres voluntarias en todo el territorio nacional acuden a refrendar su compromiso de defender su bandera, salvaguardar la libertad y promover el desarrollo nacional. Lo hace con la firme convicción de enaltecer y honrar los valores y el adiestramiento que reciben como parte de su servicio militar. Este acto solemne se realiza en el marco de la celebración de uno de los episodios más trascendentes y memorables de nuestra historia nacional. La batalla de la granificación de la comunicación. Por eso recordamos al general Ignacio Zaragoza y al Ejército de Oriente que con valor y galla guía enfrentaron y superaron al ejército mejor preparado y equipado de la época. Aquel 5 de mayo de 1862 las armas nacionales se cubrieron de gloria como bien lo expresó el joven general. Reconocemos también la Comisión Liberal y Misión Republicana de Don Benito Juárez quien enfrentó las amenazas contra México y estableció los principios de legalidad e institucionalidad que hoy nos rigen La lección de honor, deber, lealtad y patriotismo de los héroes del 5 de mayo sigue viva en la mente y en el corazón de los mexicanos La batalla de Puebla nos demostró que no hay reto que no podamos superar cuando estamos unidos y que ante ello y cuando así lo hacemos es posible superar cualquier reto o desafío Por eso las mujeres y hombres que integran el Servicio Militar Nacional rinden su protesta de bandera justamente en esta fecha de gran significado histórico La fecha militar fue tan grande y el mensaje tan poderoso que se ha vuelto una fecha simbólica que va más allá de nuestras fronteras El 5 de mayo poco a poco se ha convertido en el día en que el mundo celebra y reconoce a México En diferentes naciones hoy se realizan actividades que reúnen a miles de personas para celebrar esta fecha emblemática Es un día en el que nuestros compatriotas que viven en el extranjero festejan el orgullo de sus raíces Es una fecha en el que recuerdan su música, su cultura y a su gente Desde aquí, desde su tierra, sus compatriotas les expresamos nuestro reconocimiento y felicitación en este día Además, como Presidente de la República, le reitero el compromiso de mi gobierno de respaldarlos, protegerlos y velar porque se respeten en todo momento su dignidad y sus derechos Jóvenes soldados, marineros y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional Hoy tienen el honor de vivir de cerca la grandeza de nuestro Ejército y Armada de México Tienen el privilegio, aunque sea por unos cuantos meses, de servir a su comunidad bajo las órdenes de nuestras Fuerzas Armadas, pilar fundamental de nuestra vida institucional Aprovechen cada momento, cada experiencia que les brinda el servicio militar Hagan suya la disciplina y los valores de nuestras heroicas Fuerzas Armadas Vivan intensamente la experiencia de servir a nuestra Nación De realizar labores sociales en beneficio de nuestros compatriotas Les aseguro que cada faena, cada jornada de trabajo comunitario, cada esfuerzo realizado en favor de los demás Los hará sentir orgullosos hijos de México Además, les permitirá conocer el valor y el reto del servicio público Les permitirá dimensionar la importancia del trabajo que realizan día a día Los millones de servidores públicos en todo México Al final del día, cuando regresen a sus casas después de una ardua jornada de servicio militar Les quedará la enorme satisfacción del deber cumplido La grata sensación de haber hecho algo valioso por su país Inspirados en el joven general Zaragoza Y siguiendo el ejemplo de entrega y compromiso de nuestras Fuerzas Armadas Los convoco a ser parte activa de un mejor presente para México Los convoco a construir un mejor futuro para todas y todos los mexicanos Muchas gracias El himno nacional es el canto a la patria Que representa lo más sagrado Que como mexicanos nos hermana Se solicita a todos los presentes Ponerse de pie Y entonar con fervor patrio Las vibrantes notas De nuestro glorioso himno nacional La música estatal La música estatal La música estatal ¡Gracias! 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 del ceremonial militar se rendirán los honores de ordenanza al ciudadano general de brigada diplomado de estado mayor Arturo Velázquez Bravo, comandante de la décimo sexta zona militar es así como damos por concluida esta ceremonia de toma de protesta del personal de conscriptos del servicio militar nacional clase mil novecientos noventa y ocho anticipados remisos y mujeres voluntarias agradeciendo la presencia del ciudadano general de brigada diplomado de estado mayor Arturo Velázquez Bravo, comandante de la décimo sexta zona militar del ciudadano arquitecto José Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato, autoridades civiles y militares, público en general y representantes de los medios de comunicación deseando que pasen un excelente día por su atención muchas gracias. Bueno amigos del Salmantino es así como concluye esta ceremonia que se está realizando en la octava región militar en la ciudad de Irapuato, Irapuato, Guanajuato, se realizó lo que fue la toma de protesta por parte del servicio militar nacional de las mujeres voluntarias y bueno estamos viendo como las autoridades ya están abandonando lo que es el presidio. Nosotros le agradecemos que nos haya acompañado, que tenga muy buena tarde.